Música Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. El día de hoy aprenderemos la condición necesaria y suficiente para que tres vectores formen un triángulo. Para ello vamos a resolver el siguiente ejercicio. Calcule el valor de X para que los vectores X, A y B formen un triángulo. Diga si para ese valor de X el triángulo es rectángulo. En pantalla se ilustra la situación geométrica. Debemos calcular un vector X destacado en azul de tal forma que con los vectores A y B formen un triángulo. Para que tres o más vectores formen una figura cerrada, en este caso un triángulo, debe cumplirse lo siguiente. Que la sumatoria de todos los vectores sea igual a cero. De tal forma que de esta ecuación podemos obtener el valor deseado de X. En este caso X sería igual a menos A menos B. Simplemente hemos despejado X de esta igualdad. Estos vectores están positivos, pasaron a la derecha negativos. De tal forma que el vector X buscado será igual a menos el vector A cuyas componentes son 1, 2, 3. menos el vector B cuyas componentes son menos 5, 3 y menos 7. Obsérvese que fácil y sencillo es obtener un vector que forme con otros dos un triángulo, una figura cerrada. De tal forma que X será igual a este menos afecta a todos los signos de este vector. Por lo tanto podemos escribir lo siguiente. Menos 1, menos 2, menos 3, menos el vector menos 5, 3, menos 7. De tal forma que nuestro vector X buscado tendría las siguientes componentes. Vamos a restar componente a componente. Menos 1, menos, por menos es más, sería más 5. Menos 1 más 5 es igual a 4. Menos 2, menos por más menos, menos 2 menos 3 es igual a menos 5. Y por último, menos 3, menos por menos es más, menos 3 más 7 es igual a 4 positivo. De tal forma que estas son las componentes de nuestro vector X para que forme un triángulo con los vectores dados. Ahora bien, para ver si el triángulo es rectángulo, basta con comprobar si uno de los siguientes productos escalares es nulo. Vamos a escribir los productos escalares en pantalla. Debemos calcular los productos escalares A, escalar B. En caso que este producto escalar sea nulo, el ángulo que forman A y B, este que está acá, valdría 90 grados. Recuerda que cuando el producto escalares es igual a 0, es porque los vectores son perpendiculares. También debemos verificar este otro ángulo, el formado entre A y X. Por lo tanto, debemos también calcular A, escalar X. Por último, también debemos verificar este ángulo, que es el que forman B y X. Entonces debemos calcular el producto escalar entre B y X. Veamos si alguno de estos tres productos es nulo. Comencemos con el primero, A escalar B. Las componentes de A son 1, 2, 3, escalar B, cuyas componentes son menos 5, 3, menos 7. Recuerda que el producto escalar es multiplicar componente a componente y finalmente resolver la suma algebraica. Observa, la primera componente con la primera, 1 por menos 5 es menos 5. La segunda por la segunda, 2 por 3 es 6. Y finalmente la tercera con la tercera, 3 por menos 7, menos 21. Finalmente el resultado sería efectuar esta operación, menos 5 más 6 es 1, 1 menos 21, menos 20. Obsérvese que este resultado es distinto de 0. Por lo tanto, los vectores A y B no son perpendiculares, es decir, este ángulo no forma 90 grados. Muy bien, continuemos. Las componentes de A son 1, 2, 3, escalar y las componentes del vector X calculado son 4, menos 5, 4. Al efectuar el producto escalar se tiene 1 por 4 es 4, 2 por menos 5 es menos 10 y 3 por 4 es 12. Al efectuar esta suma algebraica, esta operación se obtiene como resultado 12 y 4 son 16, menos 10, 6. Obsérvese que este producto escalar es distinto de 0. Por lo tanto, el ángulo entre A y X, este ángulo que está acá, vamos a llamarlo alfa, tampoco vale 90 grados. Es decir, estos vectores no son perpendiculares. Los vectores A y X no son perpendiculares. Finalmente, culminemos con el producto escalar entre B y X, para verificar si existe o no un ángulo de 90 grados entre ellos. Las componentes de B son menos 5, 3 menos 7. Escalar el vector X calculado, cuyas componentes son 4, menos 5, 4. Al efectuar el producto escalar se tiene, menos 5 por 4 es menos 20, 3 por menos 5 es menos 15, y menos 7 por 4 es menos 28. Al efectuar esta operación se obtiene como resultado, menos 63. Obsérvese que este resultado también es distinto de 0. De tal forma que este ángulo que forman B y X, tampoco es de 90 grados, ya que estos vectores tampoco son perpendiculares. De tal forma que podemos concluir que el triángulo formado por los vectores X, A y B, no es un triángulo rectángulo. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like, y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, ser de utilidad, por favor compártela.